Música Estamos con la señora Sandra Barran de Calzada Señora, bueno, ¿qué sentimiento, qué pasa por su mente después de ver este gran esfuerzo de superación del equipo de coyotes de Querétaro? Bueno, el único sentimiento que hay es orgullo, orgullo y más orgullo, verdaderamente son campeones de vida que nos demuestran que todo es actitud, son ejemplo tanto para su sociedad, para la familia y para nuestro estado Ante todo lo que no puede pasar es la cabeza y el corazón, ¿no? Es lo único que siempre... Lo que yo les compartí es que es verdaderamente en esa actitud, en la de seguir adelante, ver cómo sí, transmitir con actitud y con fe y con fuerza que todo es posible, no hay alguien que los detenga Es realmente motivante para todos, es un ejemplo para todos el seguir adelante, el seguir echándole las ganas a la vida como lo hacen ellos Y bueno, por último, aparte del apoyo de gobierno, invitar a empresarios, a gente que se sume a este esfuerzo, ¿no? A que quiera sumar con ellos, apoyarlos Así es y la verdad es que tenemos la fortuna de contar con una sociedad que siempre está dispuesta a ayudar, que siempre quiere participar y yo estoy segura que les falta difusión de todo lo que hacen, de que la gente a lo mejor no sabe de este gran esfuerzo, de este gran equipo que tenemos y es cuestión de cumplir Gracias, gracias Y apoyar, también este, igual esto, todos los diputados no hay en Estados Unidos y también los diputados, también quieren venir a ver Motivaron, es muy motivado también en realidad Estamos con Rodrigo Campos, bueno, Rodrigo, ya los vimos, este, pero bueno, ¿cómo nace, cómo nace esta idea de crear este equipo de coyotes de Querétaro? Bueno, nace a raíz de que yo tengo mi pasado de fútbol profesional, hace 17 años tuve un accidente, antes del accidente yo jugué a fútbol Jugué en tercera división con estudiantes de Querétaro, con Querétaro FC, cuando se vino Atlante para acá, que dirigía el señor Lavol Y bueno, este, ¿cómo se conjunta el equipo? Porque bueno, comentabas, ¿no? Que hay gente de Sequiel Montes, de varias partes de Querétaro, ¿cómo se logra conjuntar este equipo? Bueno, empiezo a juntar gente por medio del CRIC, que es donde va la gente a lo de su prótesis, ahí los empiezo, me empiezo a ir diario a estar buscando la gente, invitarlos Muchos no creían porque, la verdad, no conocían la disciplina, pero afortunadamente, de diciembre para acá, empecé yo solo, luego cuatro y ahora somos 17 ¿Ya se participan en una liga? Ya estamos registrados en la Asociación Mexicana de Fútbol de Amputados, que a su vez está ligada con la Federación Mexicana de Fútbol Y estamos reconocidos por la FIFA como una modalidad de fútbol Bueno, ya tuvimos aquí, tuviste oportunidad de hablar con la señora Calzada, bueno, pero a través de este medio, como te lo platicé, vamos a seguir apoyándolos Pero bueno, invitar a empresarios, invitar a gente que se sume a apoyar este proyecto Claro que sí, estamos abiertos a cualquier patrocinio, somos un buen ejemplo para la sociedad Estamos dando testimonio de fe, de lucha, de entrega, y que después de un accidente no se acaba la vida Al contrario, sigue, y tenemos muchas capacidades para salir adelante ¡Ven a echar patadas! ¡Otra, otra, otra!